En diligencias de allanamientos por parte del personal de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se logró la captura de dos hombres y una mujer, presuntamente responsables del asesinato de la comerciante del municipio de Astrea, Yulibet Schleger Mejía, de 32 años, en hechos ocurridos el 25 de agosto en el bar El Cacique de la referida población. Se trata de Ingrid Johanna Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez, quienes fueron capturados en la vereda Santa Elena del municipio de Chimichagua. Les fueron incautadas varias armas de fuego. Al respecto, el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la policía en el Cesar, informó que las armas incautadas serán sometidas a valoración balística para determinar si fueron utilizadas en el homicidio de la comerciante. Todo es materia de investigación. Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno del Cesar, agregó que junto a la fuerza pública se determinará si estas personas pertenecen a una banda delincuencial que opera en el municipio, por lo que se avanza en las investigaciones. Por este caso, había una recompensa de hasta 20 millones de pesos y por fuentes humanas se dio con la ubicación de estas tres personas capturadas. Una persona ofreció información certera y está en proceso el pago de la recompensa. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.